En cuatro municipios de Santander serán construidos o mejorados escenarios deportivos para fortalecer el deporte competitivo como resultado de convenios que en días pasados firmó la gobernación de Santander. Está próxima la apertura de la licitación para obras de urbanismo en el estadio Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca, sede actual de dos equipos del fútbol profesional colombiano. Las obras adjudicadas que suman 3.232 millones de pesos permitirán la construcción de el coliseo cubierto para Landazuri por mil millones de pesos, el nuevo coliseo cubierto en Jesús María y otro escenario para Guabatá. Los recursos adjudicados también financiarán la construcción de un centro deportivo para el corregimiento del centenario en el Carmen de Chucurí. De igual manera ya cursa en página en el SECOT otros escenarios deportivos como son la segunda fase del coliseo cubierto en el municipio de Concepción, de igual manera coliseo cubierto para el municipio de Pinchote y estamos prontos a iniciar en esta semana el proceso contractual para la construcción de la cancha de fútbol del municipio de Piedecuesta. La funcionaria informó que el próximo 18 de diciembre se abrirá la licitación por 2 mil millones de pesos para ejecutar obras de urbanismo en el estadio Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca. Se construirá un acceso para el portal de Metrolínea, es un puente peatonal que facilitará que la gente, los deportistas y la demás gente que asista a los espectáculos deportivos pues tenga seguridad al salir de este escenario. Las obras en el estadio de Florida Blanca que ejecutará la gobernación de Santander también incluirán la construcción de una plazoleta de acceso al escenario y adecuación de zonas verdes.